Yo creo que te van a dejar poner que es pi cuartos Pero si tuviera que demostrarlo, ¿qué haría? ¿Qué hago? A ver Elevo los dos al cuadrado Paso uno restando Como esto es uno menos seno al cuadrado, me quedaría Y entonces, esto sería dos seno al cuadrado de X Igual a uno Seno al cuadrado de X Igual a un medio Y seno de X sería más o menos raíz de un medio Raíz de un medio es Si racionalizo Raíz de dos partido dos ¿De qué ángulo es el seno raíz de dos partido dos? De cuarenta y cinco Así ¡Vámonos! ¡Vámonos!